La Nueva Urquista Estás mintiendo, estás mintiendo, que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Estás mintiendo, estás mintiendo, que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora, engañadora Estás mintiendo, estás mintiendo, que me quieres, que me amas No te quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Estás mintiendo, estás mintiendo, que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora La nueva orquesta Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora